World Comics Este evento para la mayoría de los fans Suponía un tremendo giro para todo lo que antes había hecho este editorial Ya que enfrentaba directamente a dos de las más grandes e importantes franquicias No solo de Marvel, sino de los cómics en general Avengers y de X-Men Y por si esto te parecía poco Esta es una historia escrita por los mejores escritores que este editorial poseía Ed Brubaker, Brian Michael Bendis y Jonathan Hickman por mencionar algunos La trama inicia cuando la Fuerza Fénix se aproxima a la Tierra Hope Summers se vuelve su siguiente cuerpo anfitrión Así que los X-Men y los Vengadores se dividen respecto a cómo manejar la situación Los X-Men creen que la Fuerza Fénix anunciará el renacimiento de la especie mutante Mientras que los Vengadores creen que acabará con la vida en la Tierra Esto conduce a una guerra entre estos dos equipos El problema de esta serie es que fue criticada por los fans Debido a que en la opinión de la mayoría solo se limitaba peleas sin sentido De hecho, hasta la fecha, muchos fans lo declaran el peor evento de Marvel de los últimos años Ultimatum Ultimatum fue escrito por Jeff Love e ilustrado por David Finch La serie vincula las publicaciones de Ultimate como Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, The Ultimate y Ultimate Fantastic Four Y se construye a partir de todos estos ángulos Ultimatum tuvo una calidad narrativa bastante interesante y atractiva Que sabe cómo atrapar al lector Además de una calidad gráfica alabada El problema es que la matanza de personajes importantes Hacen que el lector quiera abandonar el cómic Y la prueba de esto fue que a pesar del éxito de ventas en la primera publicación Las ventas cayeron a partir de la segunda en más del 25% La principal crítica consistió al esfuerzo que los fans calificaron de ridículo Por llamar la atención con una historia bastante forzada El exceso de violencia innecesaria y sin sentido Que más bien salía sobrando Y que culminaba con la muerte de demasiados héroes Le costaron a Love el pasar de ser uno de los escritores favoritos de este editorial A ser considerado otro escritor de violencia nada más En esta serie tenemos una trama bastante interesante La serpiente, una deidad del miedo asgardiana Causa pánico global en la Tierra Mientras busca obtener el trono de Asgard El cual está bajo el poder de Odín Padre de Thor Quien lo obtuvo cuando le venció hace siglos Dentro de los cómics Los personajes se refieren a este conflicto Como la guerra de la serpiente Y en las historias en las que más peso tiene toda esta trama Es en Capitán América y en Thor Mad Fraction fue el escritor de este evento Quien venía de una absolutamente gloriosa serie en Iron Man Pero con esta miniserie de 7 números Tuvo un rotundo fracaso con la crítica y los fans La falta de giros inesperados Un villano bastante simple Una trama muy sencilla Y un desenlace bastante predecible Hacen de esta una serie estándar Que pasó sin pena ni gloria dentro de Marvel ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que habláramos sobre alguna historia, dato o personaje en específico? Dínoslo en los comentarios Dedicamos este video a Yo soy Ángel Gómez Y esto fue todo por este video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!